¡Ahora! ¡Ahora ya sí! El viernes viene mi hermana, mi hermana me encanta, me trajo un queso que he llorado y todo, cuando lo he probado. ¿Un queso viejo qué? Sí, sí. ¿Dónde están los ferroviarios? ¡Ah, coño! Señor Pañero. A mano derecha. El Alfonso. Hombre, está grabando. ¿Alfonso, te has tomado café o no? No, no tomo porque era leche. No, no lo digo porque he visto la de Valencia. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos los que no, no. No, 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 no. El Alfonso. El Alfonso. Sí, ten cuidado, ten cuidado Aquí están los mejores, nena Los mejores, ¿no? Los que hemos quedado, los que pasan dos en el hospital Venga, hombre, nena, en el hospital ¿Eh? Es que el año está muy malo Ya está el mare poniendo pez La carrera puede dar dos pies Bueno Ay, pobre Dios, mira que no tenés Preparados Listos Ya Muy bien, muy bien, muy bien Ay, pobre Dios, mira que no tenés Uy, sí, no veo Sí, ya tienes manzana, tío, esto es lo que te dan por tu rey Y la medalla, y da la medalla Toma Gonzalo, la tuya Picos 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 Muy bien, muy bien. Venga, la foto. ¡Otra foto! Muy bien, muy bien. El arcón. Y este se llama... Mira qué hago. El grande. ¡Mira! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Mira! ¡Mira los palillos! ¡Mira! 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 ¡Mira los palillos! ¡Mira! ¡Míralo ahí los palos! ¿Lo ves? ¡Mira! ¿Viste? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, lo he pagado! ¡Mira aquel qué grande! ¡No, por favor! ¿Has visto aquel qué grande es? ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Mírale! ¡Está usando agüita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las cosas! ¡Mira la dels caninos! ¡Venga, a colocarse! ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!